Room tour de la habitación del Cairo. Hora de desayunar, aquí tengo un café. Un ratito. Son las 4 y 20 de la mañana, yo no mando nada. Acabo de volver de pegarme mi carrerita matutina y tengo que decir que estoy súper feliz de haber vuelto a coger el hábito de cada día salir a correr tempranísimo, porque de verdad que me siento súper bien. También lo hago porque más tarde, claro, con el calor que hace ya es inviable. Pero que estoy muy, muy, muy feliz de haber retomado este hábito, que, a ver, más o menos está ocurriendo durante todo el año, pero lo hacía a distintas horas y algunos días al final no lo hacía porque se me juntaban con otras cosas que tenía que hacer y no, al final me lo saltaba. Pero si lo hago a primera hora, sé que siempre lo hago. Entonces, es un hábito maravilloso. Debería hacerlo también en invierno, lo sé. Pero bueno, ahora es momento de pegarme una ducha, desayunar y arrancar con el día. Me acaba de llegar un pedido a vivir con bucha. Me lo han mandado desde la marca, pero yo he elegido lo que quería. Y he pedido, pues, para probar un surtido con los cuatro tipos de kombucha que tienen y vienen, pues, tres de cada. En total, doce botellitas. Entonces, hay de piña y hierbabuena, de limón y espirulina, ¿qué más? Cúrcuma y zangibre y fresa e hibisco. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Vienen frío, vienen fresquitas las bebidas. Yo, de todas maneras, las voy a meter en la nevera como son las 10 y media de la mañana. Me las tomaré más adelante, pero tengo muchas ganas, la verdad, de probarlo. Ya os contaré luego qué tal. Ah, y por cierto, si vais a hacer un pedido, me han dejado un código de descuento para vosotros, que lo estaré dejando en pantalla. Y también en la cajita de información, voy a ir si me acuerdo, y os dejo el link por si queréis hacer un pedido. Simplemente, a ver, yo no me llevo nada. Simplemente, pues, si utilizas el código, pues, hacen un descuento. Y mira, pues, siempre viene bien, ¿no? Bueno, me parece que no había hecho introducción oficial a este vídeo. Mi nombre es Angie y yo soy una tripulante cabina en una zapata de vuelos, de vuelos internacionales e intercontinentales. Yo cada semana estoy en algún lugar del mundo diferente, y a veces una semana voy a varios sitios. Y es un poco locura. Hoy es día, martes, día 7 de junio, y estoy grabando esto. Había grabado antes cuando iba a salir a correr, cuando volví de correr, cuando me llegaron las kombuchas. Pero ahora ya son las 12, bueno, las 1 menos 20. Y tengo que hacer mil cosas todavía. De momento ya he salido a correr, he estado organizando cositas de contenido, contestando unos e-mails y todo eso. He estado grabando vídeos que tenía que grabar. Y ahora me voy a, bueno, voy a recoger, porque he dejado todo hecho aquí en un desastre. Voy a recoger, me voy a cambiar, y tengo que ir a hacer la compra, porque necesito hacer la compra, y tengo que hacer de comer también. Así que, o sea, no me da, no me da, no me da por todo lo que tengo que hacer. No sé, no sé, en fin. Yo es que me pongo como, yo siempre me pongo la ajena todo lo que tengo que hacer, pero luego me surgen cosas, y no me da la vida para todo lo que tengo que hacer. Voy como acelerada, sorry. Voy de camino, así que ahora con Andrea, con la sopa hipóxica. Pero con Andrea. Que intentamos quedar de vez en cuando, nos cuesta cuadrar bien, porque las dos son tripulantes y es súper difícil cuadrar días que podamos. Pero hoy podíamos las dos por la tarde, un rato, y porque yo antes no podía, y ya más tarde tampoco tenía que ser otra. Y eso, vamos a tomar algo, vamos a ver tiendas probablemente, de lo que siempre hacemos. Y me apetece muchísimo, la verdad. Voy muy cómoda vestida. Y es que es un calor, ¿eh? Me he venido andando, porque es que está abajo, y digo, mira, me voy andándome por las sombras, está bien, y punto. Y a la vuelta yo creo que ya me cogeré en un pú o en un perro carril, deberé, depende. Pero al aire me gusta ir andando. Además voy como más motivada, ¿sabéis? Siempre todo lo que podáis aumentar en mí, mejor que mejor, ¿no? Ayer no grabé nada cuando estaba con Andrea, pero eso es buena señal porque significa que nos lo pasamos tan bien que yo ni se me ocurrió ponerme a grabar ni nada. Está molado. Siempre que nos juntamos nos hartamos de hablar y de hablar de nuestras cosas. O sea, no sé, siempre somos como dos loritos que nos paramos de hablar. Y ayer me pasó una cosa muy buena también. Y es que veo, me llega una notificación de que tengo camión al roster. Y a ver, y miro, y es que hoy me han retrasado la hora de firma. O sea, tengo el mismo vuelo que tenía, que es el Cairo, pero me lo han retrasado. Así que guay, porque eso significa que no me tengo que coger el primer vuelo de la mañana y luego esperar un rato y ir al aeropuerto, sino que me puedo ir en el siguiente y no me toco madrugar. Pasa que mi cuerpo decidido a las 5 o unos cuartos de la mañana que ya no quería dormir más. Y entonces yo me despertaba desde entonces. Ahora ya son las 6 y media o 7, no sé. Pero bueno, que bien, no pasa nada. Me he maquillado, me he peinado más o menos. Y lo que voy a hacer es que, bueno, me voy a desayunar y todo. Porque luego si no, no me va a dar tiempo. Voy a ir al aeropuerto con ropa normal, cómoda, y cuando llegue al aeropuerto del Prat. Y ya cuando llegue al Prat me cambio y me pongo el uniforme. Y así, como tengo tiempo, cuando llegue al aeropuerto, tengo tiempo, pero no me deseo que venga con retraso o algo. Prefiero ya con el uniforme y punto. Pero como voy a ir en metro, no me gusta nada, nada, nada ir en metro en uniforme. Y me he tubito con un café también, porque yo si no, no me sé levantar. Room tour de la habitación del Cairo. Tengo bañera, muy bien, y ducha. Súper espejo. Aquí, zona caza y frigorífico. Y mi cama. Súper bien, tele enorme. Genial. Y a ver si tengo vistas. Ay, mirad, hay una foto de aquí, de Egipto. Bueno, mira, tengo vistas a una piscina. No está nada mal. Bien, bien. Me gusta. La cama tiene muy buena pinta. Anoche dormí como un bebé. O sea, me quedé dormida súper rápido, pero súper rápido. Y me he despertado. ¿Qué dices tú? Que bien he dormido. Pero pues estamos cansadas. Y nada, ahora son las 8 y 38. Me estoy tomando el café, me lo estoy terminando. Ya me he puesto la ropa de deporte y voy a bajar ahora al gimnasio, que me apetece un montonazo. Vale, el gimnasio de este Teresa, muy bien. Y voy a hacer, aparte de que, bueno, algo de cardio haré, pero quiero hacer sobre todo musculación, porque me apetece, porque como en casa nunca hago. Y es lo que os conté, por ejemplo, cuando estaba en Nueva York. En Nueva York. Estamos en un gimnasio y tal, pero me gusta tanto. Correr por Central Park es que, para que voy a hacer algo que me apetece menos, si lo que más me apetece, es correr por Central Park. Pues aquí, por aquí, realmente correr no se puede, primero, porque es un calor que te mueres. Y segundo, porque donde está el hotel está bien, pero, o sea, el hotel está muy bien, pero no está en una zona, a lo mejor, con parques o algo así, donde se pueda correr, ¿sabéis? Aparte de que es que hace mucho calor, ¿eh? Tendría que haber salido en plan a las 5 de la mañana, yo creo. Y no, en plan. Entonces, aquí hay que ir al gimnasio, que también está muy bien. Y me apetece más, me pide el cuerpo, gimnasio, no correr. Y eso, deporte, y me acostumbro a hacer deporte ahora. Lo primero, cuando me levanto, y me encanta haber retomado este hábito, pero tanto, porque es que lo que me apetece es desayunar, me apetece, bueno, el café, que es un desayuno, me lleva leche y todo. Me apetece café y deporte. Me encanta haber retomado este hábito tan saludable. Me he quedado ahora sola en el gimnasio, todavía más gente. Pero bueno, hoy he estado haciendo musculación, no he hecho apenas cardio. Y para terminar, lo que estoy haciendo es caminar unos 15-20 minutos en la cinta, pero con inclinación. Yo estoy aquí y le tengo pues una inclinación de 5. Y así que antes también, y hacen como un cardio más relajado. No hace falta tampoco correr todos los 10-15 kilómetros. Y además tengo que estar en la piscina. O sea, que guay. Ay, perdón, Blanco, me cuesta hablar. No os enseñé el otro día que me pillé este bikini en Calcedonia, que es monísimo. Tiene la gracia esta, que le puedes poner las tiras así, o si no, pues ponértela normal. Pero me encanta el comer estampada así, en tie-dye de colores, me parece súper mono. Hora de desayunar. Aquí tengo un café, bueno, que se me ha derramado un poco ahí la leche. Un café con leche, va a salir muy blanco, sí. Mango también, que tengo un antojo de mango, que flipas. Y aquí, esto es un bote que tengo de, es como una especie de Nutella, pero proteica. Y tenía el bote vacío y lo que he hecho es, lo traje y lo he llenado de, con 25 gramos de copo de avena y leche desnatada. Y ahora luego como que queda el sabor, sabe, como que de los bordes se, la avena coge ese sabor y es una manera, pues mira, súper rica de comer avena de la noche anterior. Se ha quedado como al fondo, la tengo que remover, pero hay avena. Es que no está quedando muy bonito porque estoy haciendo un desayuno práctico, pero aquí está. Hace tanto calor que nada más que he bajado yo a la piscina, no es nada más, estoy sola. Y está el hotel lleno, pero es que hace 36 grados, marca, el termómetro. No creo que aguante aquí muchísimo tiempo, me he bañado y me volveré a bañar, pero la verdad me apetece. Un ratito. Me he cabecho, ya tengo la maleta prácticamente preparada y nada, en 50 minutos nos recogen, así que no me voy bien de tiempo, pero me voy ya poniendo el uniforme y eso. Voy a relajarme un poquito antes de bajar. Son las 4 y 20 de la mañana, yo estoy despierta, como veis, me acabo de maquillar un poquito más por encima y me estoy sentando al suelo. Sí, es que me encanta maquillarme sentando al suelo, tengo una costumbre, siempre, no sé por qué. Y ahora me voy a tomar un café rápido y me voy al aeropuerto. Estoy torcida aquí, estoy un poco zombi, no sé si se nota por mi cara. Pero os tengo juntas cosas. Vale, estoy aquí en la parada del autobús para el aeropuerto y aquí ya mejor porque no me compréis eso porque ya estoy aquí, esperando aquí el bus, y os hablo. Ha salido la programación del mes que viene y por un lado estoy contenta porque me han dado 3 días libres que yo quería. También pedí que no me puse un vuelo de devuelta porque, claro, al alsear, al alsear conmigo estoy muy bien y fatal porque varias ojeras tengo, ¿no? O sea, bueno, eso que es el balsear me viene fatal o ir de vuelta. Y así me lo han respetado. Pero yo pedí viajes, pedí Chile, pedí Argentina y pedí prenocta en Nápoles. No manda nada. Todo lo que manda son vuelos hasta los subidos. Que verá, bien, pero claro, nada de lo que yo quería. Y cuando me hace gracia, la verdad. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Estoy contenta regular. Y nada, ya le voy al autobús. Pues son las 4 y media, sigue aquí en la parada. Y tengo que hacer de cosas hoy en casa. Por eso me voy en el primero, me podría ir en el siguiente, que es el de las 9. Me viene de las 6. Porque tengo que hacer un montón de cosas en mi casa en Barcelona. Así que me voy ya. He llegado a casa, he puesto una lavadora, la he tendido. Y hoy voy a hacer otro unboxing, hoy van dos unboxings. Porque me acaba de llegar un pedido también de Jazz Spices. Y lo voy a abrir con vosotros. Y aquí también os dejo un código que me dan. Por si queréis hacer algún pedido, pues... Si ponéis tu código, pues hacen un regalo de mi parte. Mira, y ahora también incluyen descuentos si quiero... Si haces... O sea, esto lo sorprende a todo el mundo, no solo a mí. Si haces un pedido y metes un código que viene aquí personalizado para cada persona. Regalan con el pedido una caja de muestras. Que está valorada en 13 euros. Vale, les voy a enseñar lo que me he pedido esta vez. Sazonador para fajitas, porque tengo mucho trabajo de hacer fajitas. Topping para huevos. Mix platónica, que me encanta, pero se ha hecho al porridge. Mix para porridge, que obviamente también se lo he hecho al porridge. Mix para el salmón. Aguacate topping. Este es lo que me vais a regalar, si ponéis mi código, os regalan este. Así... Por la face. Sazonador, banana bird. Y mix dos tablas dulces para probarlo. Pues esto es todo lo que me ha llegado. Buenas chicos, vaya pinta yo, vaya pelo sobre todo. Es que hoy es... Que ya es hoy. Sábado día 11. O sea, esto es brutal, los pelos que llevo. Y me he levantado hoy tempranísimo. He puesto a las 7, luego la he puesto hasta en cuarta. Y me he terminado levantando en cuarta. Me tomo un café súper rápido. Y he salido a correr. Me he pegado una buena carrera. Me encanta, además correr por aquí, por la playa, que nos vemos en el piso de la playa. Es una súper gozada. Me da la vida total. Respirar el mar, escuchar las olas, los pajaritos, maravilloso. Y lo he vuelto y me he duchado, pero obviamente el pelo no me lo he lavado porque ahora me voy a ir a la playa. Entro un poco. Yo estoy con el bikini, el vestidito así piscinero, bueno, playero. Y ya estoy desayunado. Y ahora vamos a... Dentro de un poquito vamos a ir a la playa. Estuvimos a las 10 y media pasadas. Vamos a ir a la playa dentro de un ratito. Y yo me pondré ahí, me bañaré, me pondré a leer, todo súper bien. Y voy a cerrar este vlog por aquí porque mañana, veis, mañana nos volvemos a Barcelona. Y yo ya me cojo un vuelo para Londres porque el día siguiente, el lunes, me tengo que ir temprano a trabajar. Y entonces mañana abriré un vlog nuevo. Entonces voy a cerrar este vlog ya. Que espero que os haya gustado, desculpad mis pelos de ahora, de verdad, qué horror. Pero bueno. Por cierto, estoy flipandísimo porque en Instagram hemos superado los 25.000. Y ya sabéis, voy a seguirme por Instagram. Que somos una gran comunidad por allí. Que os mande un beso muy, muy, muy grande. Que si te ha gustado este vídeo, la palabra que os gustaría que me dejaras clave para demostrarme que te has visto el vídeo y que te ha gustado y que quieres que siga haciendo, va a ser azul. Y que me ha gustado muy grande y nos vemos dentro de muy poquito en el próximo vídeo. Chao. Chao.